Voy a presentar con nombre y medio, una pregunta por turno. Comienza tú, Miqui, si vols. Mister, Miguel Berger para Ivetres Televisión. Segunda victoria fuera de casa en Liga, segunda remontada, pero hoy yo creo que lo que toca es, si me permite, qué ha sentido cuando Murici, sobre todo al ser el primero y por la celebración de Liga. Pues lo vi venir y me asusté porque es un animal de 100 kilos. Yo pienso que esta semana fue especial para todos nosotros, jugadores, staff técnico, afición, prensa misma, porque conseguimos el objetivo y hubo ahí cosas que de alguna manera nos pusieron los sentimientos a flor de piel y no fue fácil entrenar, no fue fácil. Pero bueno, yo hablaba con ellos del compromiso que tenemos siempre con la institución, de la ilusión de jugar, somos unos privilegiados, estos de fútbol, los que estamos dentro del fútbol. Y hoy creo que se demostró, no hicimos un buen partido, esa es la verdad, sobre todo la primera parte, pero el calor no ayudaba tampoco, el rival estaba en su campo, se puso delante del marcador, no fue fácil. Y sobre todo quiero destacar, mandarle un fuerte abrazo a David Zoria, porque creo que está todo bien él y su familia, porque no quieres eso de un profesional, no quieres verlo ahí, que se vaya en ambulancia, su mujer estaba asustada, y le mando un fuerte abrazo, espero que todo quede en eso, en un susto. Y bueno, luego los goles, eso fue muy bonito, no me lo esperaba, pero tampoco me he esperado cosas que han sido en la semana, y bueno, es lo que me llevo, es lo que nos llevamos, porque hay dos ahí que son de mi familia también. Tony. No somos un equipo, especialmente que remontara, pero también es verdad que hubo muchos partidos que empatamos, que merecíamos algo más. Bueno, hoy no sé si era para un empate, tampoco lo entro mucho en detalles, pero creo que lo necesitábamos todos, irnos con Victoria, irnos con Victoria Alegre, aunque hubiéramos perdido, seguramente nos hubiéramos ido contentos, pero si cabe cerrar bien la temporada con una victoria, y de visita, pues aún mejor. Aquí empezó todo y aquí termina todo. Sí, sí, así. ¿Y esta plantilla, qué tiene esta plantilla? Quizás de otras que... Una familia, una familia. Nunca me habían aplaudido, ningún jugador se había reunido en una despedida, nunca me habían aplaudido, y eso es algo natural. Bueno, este lo organizó, pero esto es natural, yo no creo que les digan, y si metemos gol, vamos para allí, o están obligados a saludar al señor Aguirre. Yo creo que fue natural, y eso es lo que tiene esta plantilla. Es una gran familia. Ahí en el abrazo decían, vamos familia, vamos familia. Y es verdad, es difícil esta palabra, es difícil de usarla en el fútbol, porque estamos acostumbrados a la soledad, estamos acostumbrados a ser hombres rudos, estamos acostumbrados a que no se nos noten los sentimientos, a no llorar, a aguantar rajadas, operaciones y tal. Somos muy bravos y valientes, y resulta que somos unos llorones. Yo, por ejemplo, entre más mayor me hago, más me cuesta articular tres palabras cuando me sale el sentimiento. En la boda de mi hijo, me acuerdo, fue el que peor hablé, en la boda civil, qué vergüenza me dio. Mi consuegra muy aplomada, mi consuegra, perdón, mi consuegra, mi mujer, mis hijos, mi nuera, y yo una magdalena. Qué vergüenza me doy, qué vergüenza. Vamos ahí atrás. Hola, mister, José Antonio de la cadena SER, dice que se da vergüenza, llevo tres días viéndole muy emocionado, también hoy con los goles, evidentemente. Sí. Dijo la semana pasada que había dejado el tequila, va a volver, porque le veo contento, le veo sonriente. Seguramente, en la boda de mi hijo, el 8 de junio, tomaré tequila, seguramente. No tengo mucho parque, pero algo tengo, sí, algo tengo. El tequila, además de día, puede ser que entre bien. Estaba enojado con el tequila, voy a reconciliarme, porque si me equivoqué, me equivoqué. Seguimos ahí atrás. ¿Qué tal, mister? Mi camino a la de España. Se ha cumplido el objetivo, como decías, además de la temporada, mirando ya el cómputo total, la alegría de llegar a la final de Copa, pero también el estrés, también de tener que asegurar la permanencia. Sí. Muchos sentimientos, muy completa. Te voy a decir esos, sí, perdona, que interrumpo, pero es que la verdad, esos tres partidos, que me imagino que te referías a esa semana, Las Palmas en casa, Osasuna en Pamplona y Almería en casa, fueron verdaderamente de una exigencia brutal para el jugador, brutal, de que no podías dejar puntos porque te ibas a segunda división. Y esta, mucha gente aquí ha jugado en segunda, o ha sido segunda, y no querían eso. Y fue aquella victoria, esa victoria en casa, el empate fuera, el empate en casa, que perdiendo el partido, perdiendo en Pamplona también, se sometió a un estrés durísimo, menos mal que se combinó otro resultado en otro partido, y pudimos tener por fin una semana limpia, tranquila, de mucha relación, y hoy llegamos bastante sueltos, demasiado, diría yo, la primera parte, y nos despabiló un poco el gol y los cambios, sí, un poco ahí, el equipo mejoró, quizá el calor y somilla, lo de Soria, también afectó, yo creo que a Getafe, inconscientemente ver un compañero ahí pasándola mal, seguro ellos se asustan, se preocupan, y a lo mejor pierden un poquito el ritmo del partido, ellos digo, y nosotros aprovechamos quizá ese espacio de tiempo para remontar el partido. Seguimos atrás. Hola, míster Hugo, desde Onda Cero, hablábamos antes de ese homenaje bonito de la familia, como le has llamado, que han ido a abrazarte con el gol, pero no has sido el único, porque cuando ha pasado eso, ha aplaudido todo el campo, me gustaría saber qué has sentido cuando todo el público te ha aplaudido, ¿qué te ha dicho Bordalar después del partido? es una relación de mucho respeto, porque somos colegas, porque sabemos de qué va esto, la soledad del entrenador, y él esto, bueno, me hizo saber su pensamiento, que no, es difícil desvelarlo, porque en el ámbito de lo privado, como tengo contacto con otros colegas, pero lo de la afición me mató, me recordaba yo al principio, yo vine en 2002, aquí 2002, 2003, detrás del banquillo, se llenó el campo, había unos viejecillos ahí que los miraban, Aguirre, hijoputa, vete a tu país, cabrón, mexicano, y 20 años después, mira, que me aplaudan, yo creo que los viejecillos ya están en casa, viendo la obra, o viendo otra cosa, o a lo mejor los convencí después de tantos años, me aplaudieron, pero era muy, les decía yo, aquí me insultaban muy bonito, aquí tres o cuatro atrás, pero muy bonito, unos insultos que los encajabas con dignidad, porque tampoco era cosa de girar y esto, y hoy me voy muy contento, porque Getafe, Ángel, tengo muy buena relación con Ángel, muy buena, de verdad, de amistad, hay gente aquí, que trabajó aquí, que trabaja hoy todavía, con entrenadores que pasaron por aquí, jugadores mismos, siempre hace una casa, yo tengo mi piso en Madrid, o sea que, mi hijo jugó aquí, en División de Honor, estuvo dos años, mi hijo Iñaki, que es el que se casa dentro de poco, jugó aquí en el JETA dos años, y bueno, directores deportivos, entrenadores, que he trabajado con ellos, en otros equipos, ah, bueno, gente buena, gente buena en el JETA, sí, ¿alguna pregunta más? El Eurojeta, le decíamos. Miki. Sí, míster, hablaba de la familia, me gustaría hacerle dos preguntas, sé que no pueden ser seguidas, que no le gusta. No, pero no hay nadie, estamos cuatro, cuatro gatos, yo puedo estar todo el día aquí, ¿Qué significa para usted, Tony Amor, qué significa en esta etapa para Mallorca? Tony Amor, pues el que me abrió su casa, de Baleares, el que me orientó, porque vas así, al primer, llegas a un sitio donde no conoces a nadie, yo había ido a Palma a jugar muchas veces con otros equipos, pero te dice esto, esto, más esto, más esto, está pendiente de todo, siempre buscando que no, que no me lastimen o que no me lleguen informaciones o que no, esto, me previene de muchas cosas y es muy importante para mí, estar en mi staff, porque es el que, el hombre que me, más allá que él y Paul hacen todo, yo no hago nada, me ordena mucho, me ubica mucho con ustedes, la prensa, este es un cabrón, este no tanto, este sí, este habla bien de ti, este habla muy mal, este no te quiere, aquel tampoco y entonces ya me va orientando, la red social se me tiene al día, yo no tengo, yo ya te dije, la tintorería, el del gas, a ver si el de la gasolina ya por fin le caigo bien, el de la gasolina no me, no sé qué lata, me dio dos años y medio, es una red social cara, la de la gasolina, tremendo, tremendo, me dice, llegamos un día ahí y me dice, estoy jodido, porque estás jodido, cabrón, estoy jodido, porque estás enfermo, no, es que pedimos la final con el Atlético de Biló, anda, 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 fíjate, tú estás jodido este güey, en fin. Mister, siempre he considerado que soy un entrenador muy de jugadores, yo creo que la imagen de hoy de la celebración de los goles, bueno, reafirma un poco esa teoría, en serio, se plantea no seguir siendo, ejerciendo entrenador. Está en el panorama, Silvia me insiste que siga, yo me canso mucho de esto, insisto, tengo estudios que me hacen todo el trabajo, pero no es fácil, vas perdiendo energía, vas, vas, esto, te cuesta ya moverte, te cuesta, vas, te vas siendo mayor y te duelen cosas y de repente no estás de humor y bueno, pero bueno, hay que ver, hay que ver, ahora mismo, ahora mismo no tengo ni idea dónde voy a ir, han llamado, nos han llamado personas, nos han dicho cosas y yo espero que el trabajo no me va a faltar, espero, espero que así sea y estaré por ahí cerca. Vale, pues si no hay más preguntas las dejamos aquí, gracias. Bueno, gracias. 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 Gracias.